La quinta parte ya es la aplicación de todo lo que hemos visto en esta clase de intérvalos y las clases anteriores que fueron de inequaciones simultáneas e inequaciones simples y aplicando las propiedades también de las desigualdades. Es decir, aquí vamos a ver ya la aplicación de toda la unidad que tiene que ver con desigualdades e inequaciones. Bien, ejercicio de aplicación. Entonces, nos piden resolver las siguientes inequaciones, estas dos inequaciones simultáneas. Expresar el resultado de notación de conjunto y notación de intérvalos y graficar. Entonces, inicialmente vamos a resolver el primer ejercicio. Después, hacemos las notaciones de los resultados en conjunto e intérvalos y finalmente realizamos la gráfica. Entonces, el primer ejercicio, borramos este. Resolver es buscar el intérvalos. O sea, aquí tenemos una inequación simultánea con el medio. El X está acompañado por dos números, uno que está retando, otro que está multiplicando. Resolver es dejar a X sola en el centro. Para así poder hallar los intérvalos. O sea, aquí tenemos una inequación en una forma expresada algebraicamente. Entonces, hay dos maneras de resolverlo. Por el método de transposición de términos y por el método de propiedad uniforme. También, algunos autores resuelven inequaciones nobles, convirtiéndolas en inequaciones simples. Pero nosotros lo vamos a hacer directamente aplicando la propiedad uniforme. Yo utilizo la propiedad uniforme porque ella me permite no caer en el error. Como cuando yo utilizo la transposición de términos. Porque hay el caso de números negativos que están multiplicando, están dividiendo. Y al despejarlo, podemos caer en el error de no cambiar el sentido a la inequación. Entonces, vamos a utilizar el método de propiedad uniforme. Que es un poquito más larguito, pero que no caemos en el error. Bueno, entonces, vamos a resolver esta inequación. ¿Qué es resolver? Dejar a X sola, aplicando la propiedad uniforme. ¿Qué es esto? Utilizando las operaciones inversas de las expresiones que están ahí. Entonces, dejar a X sola es eliminar el 1 que está restando y luego eliminar el 2 que está multiplicando. Recuerden que estas ecuaciones primero se eliminan o se transponen los números que están sumando o restando. Y después lo que están multiplicando y dividiendo, habrá unos casos especiales. Entonces, eliminemos primero el 1 que está restando. Para eliminar el 1, o sea, para el par nulo, para anularlo, utilizamos entonces, a este 1 se elimina sumando de 1. Pero para que no se altere la inequación a todos los miembros de la inequación, que son 3 miembros. El primero que está ante este signo, el segundo que es el centro y el tercero que es el otro extremo. Entonces, si en el centro sumamos a 1, la propiedad uniforme dice que debo registrar la misma operación que nosotros extremos. Es decir, que aquí también sumo 1 para que no se altere, y en este extremo también al 3 le sumo 1, propiedad uniforme. Si aquí a un pueblo le damos un multo de azúcar, al otro pueblo también por ley de igualdad hay que darle el mismo multo. O el mismo multo, si no se forma, la razonada, o la mantetera, como decimos nosotros. Para que no se forme, entonces la mantetera, hacemos esto. Y aquí sumamos 1, aquí también sumamos 1. Esto, al final, vamos a eliminar el 1, que nos queda en el centro del seco. Haciendo la operación indicada, aquí sería 9 más 1, 10. Y aquí sería 3 más 1, 4. Recuerden que necesitamos dejar a x sola. Entonces, x está multiplicada. Si aquí no hay ningún signo, más o menos se entiende que todo está multiplicando x. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues la división. Entonces, para que este 2 que está multiplicando se divide, hay que dividirlo por la misma cantidad. Y para que en el pueblo no se forme la manquetera, como decimos con los muchachos, aquí a este también lo dividimos por 2, y aquí también lo dividimos por 2. Es decir, los 3 miembros quedan divididos automáticamente por 2, propiedad del pueblo. Eliminamos el 2, y nos queda ya así. La ecuación en forma de intervalo de conjunto, x mayor o igual que 4 entre 2, 2. Y aquí, 10 entre 2, 5. Esta sería la expresión en notación de conjunto. ¿Cuál sería la notación de intervalo? La notación de intervalo sería la siguiente. Cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Cerrado por la izquierda aquí en el extremo 2. Y abierto por la derecha, paréntesis, en el extremo 5. Entonces, esto quedaría con notación de intervalo. Y gráficamente, utilizamos la recta metrizada. No, vamos a un extremo, los extremos son 2 y 5. Son positivos. 0, 1, que sería el primer extremo. 2, 3, 4, y 5. 8, hasta el infinito. Entonces, el extremo izquierdo es cerrado. Ahí vamos a utilizar, entonces, buscamos el 2, y graficamos con el círculo relleno. Los números mayores o iguales que los números mayores van a la derecha. Es decir, lo aportamos hacia la derecha. Esta recta corresponde a X mayor o igual que 2. Y ubicamos el otro extremo, que es el 5. Pero miren que es abierto, no incluye el 5. Aquí se utiliza, entonces, un círculo no relleno, indicando que el extremo 5 no ingresa, siendo abierto. Y los menores serían hacia la izquierda, hacia menos infinito. Y esta recta sería X menor que 5. Aquí tenemos la grasa. Vamos a seguir inmediatamente para los otros ejercicios. Para los otros ejercicios. El segundo ejercicio, resolver la siguiente inequación y expresar la notación de conjunto, notación de término y graficar. El segundo es, menos 3X, más 2. Es mayor o igual que menos 4. Y menor o igual que 8. Entonces, que resolver es dejar a X en el centro solo. Preste la atención a este ejercicio que es muy importante. Que aquí se cometen muchos errores de parte de los estudiantes. Pero si vamos con cuidadito, y está revisando la propiedad de la desigualdad, no caemos en el error. Entonces, para dejar a X sola en el centro, primero eliminamos el 2, que es el que está sumando. Y después es el menos 3 que está multiplicando. Veamos, ¿cómo elimino el 2? El 2 lo elimino, como está cosino positivo, restándole 2. Entonces, en el centro quedaría así. Menos 3X más 2. Para eliminarlo. Para eliminarlo. Le rentamos 2. Esto es exactamente esto. He puesto nuevo el 2, restando, para eliminar este 2. Menor que 8. Propiedad uniforme. Y lo que hago aquí, también tengo que registrarlo en el otro extremo. Y aquí en este extremo. Menos 4. También el resto es 2. Es decir, para eliminar este 2, resto 2 y a los extremos también el resto 2. Esa es la ley de la propiedad uniforme. Cancelamos el 2. Y nos queda menos 3X. Menor o igual que 8, menos 2, 6. Menos 4 y menos 2 son números negativos. Recuerden que los números negativos se anotan como deudas. Subieron así, para anotar deudas. Los positivos, para los que la persona tenía. Entonces, si usted le debe 4 manos a la vecina, y le dice que le preste 2, ¿cuánto le queda de 10? 6. Para los números negativos, también se suman, y se le coloca el mismo signo. Anotando deudas. Entonces, aquí tenemos, está en la ecuación, pero el X, está acompañado por menos 3. Entonces, ¿cómo eliminamos ese menos 3? Está multiplicando. Entonces, dividimos por menos 3. ¿Qué sucede cuando yo divido por un número negativo, o multiplico por un número negativo? En las propiedades de la desigualdad, dice que cuando se divide por un número negativo, o se multiplica por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Es decir, este era para este lado, entonces cambia para este lado. Esto también cambia. Entonces, acá vamos a tener menos 6 entre menos 3, y aquí 6 menos 3. Es el cuidado que tenemos nosotros aquí, en esta expresión. Cuando le digo por un número negativo, cambia el sentido inmediatamente. Cancelamos, y nos queda aquí X. Menos entre menos da más 6 entre 3, 2. Y aquí, más entre menos menos, 6 entre 3 menos 2. Pero como en la notación de conjunto, se simboliza con un número ordenado en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. si X es mayor o igual que menos 2, quiere decir que menos 2 es menor que X, debe ir a la izquierda. Y si 2 es mayor que X, debe ir a la derecha de X. O sea, invertimos. Invertimos aquí. Anotamos así. Si X es mayor o igual que menos 2, sería para este lado. X es mayor o igual que menos 2. Indicando que menos 1 es menor o igual que X. Y 2 es mayor o igual que X. Quiere decir que X es menor o igual que 2. Menor o igual que 2. Esta sería la notación de conjuntos. La notación de intervalos es la siguiente. Como es cerrado, utilizamos por qué. El extremo menos 2, coma, y el otro extremo, que es 2 también cerrados, por qué. La gráfica en la recta metrizada es la siguiente. Menos 2 y 2, lo que es muy 0 acá, menos 1, menos 2 para acá, menos infinito, 1, 2 para acá, infinito, es 2. El primer extremo lo ubicamos, que es menos 2. Menos 2. Primero. Los números mayores o iguales que menos 2, como es cerrado, lo simbolizamos como un círculo relleno, mayores o iguales que menos 2, hacia la derecha. hacia el infinito. Esta cota pertenece a números mayores o iguales que menos 2. Vamos al otro extremo, que es el 2. También es cerrado. Círculo relleno, los números menores o iguales que 2, es hacia atrás. hacia el menos infinito, y esta cota es, corresponde a los números menores o iguales, que 2 es que serían internos. El interno valor del conjunto, incluye en este caso, a los extremos. Sería menos 2, 1, y 2. Ese es todo. Muchas gracias.